No estábamos muertos, andábamos de parranda, pero Animatón ha regresado. Es hoy un día muy especial para nosotros porque estamos en una nueva locación. Estamos en los estudios de Designare Media en la Ciudad de México, presentando este nuevo programa especial en el que estaremos hablando... ¡Prrrrrrrr! De ANSI. ¡Anesti! Sí, Festival Internacional de Animación. Si no saben lo que es, en este programa se van a enterar, van a saber todo lo bueno que estuvo en esta edición 2018, especialmente la presencia mexicana. Para quien no me conozca, yo soy Bastián Pascal y mi compañero aquí al lado es... Dabne de Jesús. Pueden encontrarnos ahí en arroba Dabne, Dabne con doble M, N, E, y las cuentas de Designare, arroba Designare, Instagram, Twitter, Facebook, lo que más les guste ahí estar consultando, las noticias y los contenidos que estamos generando. Exacto. ¿Vale? Animatón es un programa de animación, diseño y multimedia. Normalmente eso lo digo al principio, pero ha pasado un tiempo y estamos algo oxidados. Pero esperemos poder recuperar rápidamente el ritmo de esta transmisión. Entonces, sin más preámbulos, si les parece... ¡Empecemos! Esta vez es un programa especial. Vamos a estarles platicando justo de la experiencia de haber ido. Era tu primera vez, mi segunda vez. Tuvimos el enorme placer de poder asistir al festival. El año pasado Jesús estuvo cubriendo. Si se meten a Designare Media, pueden ver el gran documental que hizo entrevistando a la presencia mexicana que estuvo ese año. Fue René Castillo. Tienes entrevistas. Estaba la gente de Mighty, la gente de Pixelat, que pone un stand por allá. Hola Combo. Un buen de seleccionados también. Exacto. Hay gente que estuvo haciendo documentales en las diferentes categorías de perspectivas. Bueno, también la presencia de mexicanos que ya son destacados. Trabajando ya en la industria global. Este Jorge Gutiérrez, Guillermo del Toro, que están por ahí. También entrevistaste a Pablo Bach, de Ana y Bruno. Ana y Bruno, que estrenó allá. Realmente el año pasado fue muy fuerte y este año no se quedó corto. O sea, sigue habiendo mucha presencia. Éramos de todos modos como 27 mexicanos en total presentando cosas. Pitch, tres cortometrajes, un largometraje. Mucho, mucho que ofrecer también en este año. Esperemos que México siga reforzando su presencia. Pero, ¿qué es el Festival Internacional de Annecy? Que no está tan familiarizada. Breve historia del Festival Internacional de Animación de Annecy. El Festival de Annecy inicia a mediados, finales de los 50's. Había un cine club en Francia. Dijeron, oigan qué onda, la animación es bien padre. Y en el año pasado, consiguieron hacer una muestra en Cannes, el festival de cine más importante del mundo. Y en 1960 decidieron que esa muestra podía convertirse en un festival completo en forma. Se movieron al pueblo de Annecy, que estaba muy bien ubicado, cerca del aeropuerto de Ginebra. Y empezaron a andar en un festival bianual, una vez cada dos años. Y ya, ya han pasado, ¿qué?, 58 años. Desde entonces, más de 30 y tantas ediciones. A partir de los 80's me parece que empieza a ser regular, una vez al año. Y se ha convertido en el lugar donde tienes que estar. El lugar de tradición, ¿no? Para la gente que está queriendo explorar, descubrir qué hay en la animación. Cómo converge, cómo es lo artístico y también el negocio al final. Exactamente, exactamente. Nace primero un poco como para envolver a los autores independientes de cortometrajes y este tipo de cosas. Pero empieza a crecer tanto y a ser tan importante que ahora Pixar estrena sus películas en el Festival Annecy. Básicamente, todo el mundo está ahí. Está de los grandes estudios de Disney, de Sony, de Illumination. Y también los autores independientes siguen teniendo un gran escaparate donde presentar su trabajo. Sí, y pues justo platicarles cómo es el formato ahora actualmente. Que ya es realmente un festival bastante grande, bastante voluminoso, muchísima gente de todo el mundo. Y que tiene proyecciones, que tiene también un mercado, que estaremos platicando de eso más adelante. Que es Mifo, un mercado enfocado justo a la gente que está ofreciendo servicios, produciendo contenidos. Buscando colocar su propiedad intelectual en canales a nivel global. Y montones de cosas, ¿no? O sea, como que no te la acabas. O sea, están varias cinetecas como abiertas para... Sí, sí, hay proyecciones, proyecciones en teatro, digamos, encubierto y al aire libre. Todas las noches, para que la gente del mismo pueblo puedan accesar libremente a ver lo que se está haciendo. Y sí, básicamente es una semana de actividades que no paran un solo segundo. Muchas proyecciones, muchas pláticas, muchas fiestas, mucho networking, que es muy importante. Y hacer acuerdos de producción a largo plazo, distribución de todo el mundo. También como país es muy importante que traigas a tu industria y que traigas gente representante para que... Hacer comunidad. ...tengan presencia, comunidad. Y que se conecten con otros países, en particular lo que ha pasado con México es que se habrá relacionado mucho con más países de habla hispana, ¿no? Claro. Ponen sus stands y empieza a haber ya intercambios de servicios, de colaboraciones. Entonces está buenísimo. ¿Y qué fueron algunas de las cosas que pudimos ver en general este año, Jesús? Así que vamos a ver ahí como un panorama general como de nuestra experiencia, inclusive hasta para platicar a la gente que se anima a ir, registrarse. El festival es muy bien organizado. Hay todo un portal que es el Lansing Network, tiene su app, tiene su sitio, se abre, digamos, una vez que ya está registrado. Puede ser que ya está registrado tal vez como increíble que quedaras como seleccionado, que ahí eres como la... Eres toda una estrella porque te abren las puertas como a todo. Pero sí es tan demandado que tienes que hacer una agenda, ¿no? Eso sí. Sí, yendo, lo que decía, cinco días. Es muy pesado. Hay muchas actividades, no puedes atascar a todo. Creo que ese sería el consejo que a la gente que se quiera animar a ir y que los invitamos que vayan, si tienen un estudio, si están emprendiendo, que vayan convocatorias a ver en qué pueden meter sus proyectos y pues con un golpe de suerte, echándole ganas, podrían estar seleccionados y eso te da mucha oportunidad de estar por allá. Porque vamos a platicar, ¿no? También de gente que estuvo presentando proyectos en diferentes áreas. Pero bueno, si está la intención de ir, pues que vas a tener oportunidad de ver contenidos, de agendar, que principalmente la muestra de cine es todo el día, todo el tiempo, ¿no? Bueno, tienen secciones competitivas de cortometrajes. Hay, me parece que cinco programas. Hay otros dos de lo que llaman perspectivas. Hay otros dos que es off-limits. Hay, digamos, este año, por ejemplo, Brasil fue el país anfitrión. Entonces, también habían proyecciones especiales de trabajos a lo largo de la historia de Brasil, además de que fueron, por supuesto, la inspiración para la imagen. Pueden ver aquí un poco el amarillo, el verde, representativos. Brasil es una industria que ha crecido muchísimo, que en Latinoamérica es muy importante, que en dos años consecutivos se llevaron el premio principal a largometraje en Anesí, con O Menino e O Mundo, y un año anterior con Río, Una Historia de Amor y Furia. Se les está reconociendo su trabajo y sus propuestas, ¿no? Y básicamente eso era el país invitado. Estaba padrísimo que antes de iniciar cada proyección se presentan algunas piezas que hicieron en el Instituto Govelán. Govelán, que es una de las escuelas de animación más importantes del mundo, si no es que la más mejor... La toque. ...reiteada. Qué horrible palabra. Los alumnos de Govelán tienen la oportunidad, una vez al año, para el festival, hacer cinco cápsulas que presentan cada día de la semana antes de todas las proyecciones. Son una animación 2D, 3D de un nivel impecable y que se hacen inspiradas en el país anfitrión de este año, Brasil. Que echen de ojo, entren a las redes de Ansi y a YouTube. Van a encontrar un buen contenido de los invitados como testimonios. También ya estarán los videos justo de las... En general, el contenido, lo que ya sea público, si entran ahí a las redes oficiales, ya está a la mano para que le echen ojo y se den ahí un... Un camón de lo que hubo. De lo que hubo. De lo que hubo. Una película chilena es algo así como un plano secuencia, si es que eso puede existir en una película de animación y que se estuvo realizando a lo largo de cinco años como una especie de exposición en vivo dentro de museos porque se animaba todo dentro de una habitación. Entonces, los visitantes podían ver cómo estaban trabajando los animadores y se fue construyendo la película gracias a estos apoyos. No solamente en Chile, sino en ciertos países de Europa, en Argentina también me parece. Y el resultado es una película muy interesante, muy distinta de lo que estamos acostumbrados. Peculiar. Peculiar, difícil también. Es difícil de dirigir. Yo vi gente que sí no tan cómoda. Y se salían de la sala incluso. Eso sucede. Pero finalmente los festivales también son espacios para desafiarte como espectador. Ajá, es curioso ese formato de un stop. No me viene ahorita a la mente algún otro ejemplo para equipararlo porque es como un stop motion muy experimental en formato largo que ya llega a ser un largometraje. Entonces es pesado. A mí me recordó un poco a este cortometraje que le fue muy bien hace un par de años. Estuvo nominado al Oscar y todo. En el que también, digamos, la animación pintaban a los personajes en los muros de un cuarto. Ya. E interactuaban de pronto con objetos reales, pero sobre todo entre ellos. Mucha de esta lógica está aplicada en Casa Lobo. Echenle ojo, googleenlo en estética. Es una cosa que sí te sorprende inclusive la cantidad de trabajo que hay metida en. De repente se construyen algunos personajes como en estas técnicas también como de papel y toda la habitación de repente se pinta de color y es una gran labor. Es una locura. Y se le reconoció al final. Efectivamente ganaron una mención especial del jurado, que también es un reconocimiento, por supuesto, a la obra latinoamericana que está presente en el festival y que cada vez es más importante en el mundo. Sí. ¿Qué más vimos? Yo no tuve tanta chance de entrar a muchas proyecciones de largo, pero una que vi que traía ganas desde antes fue esta de Virus Tropical. Interesante también. Sobre todo la ejecución a mí me llamó mucho la atención de que pueda llegar básicamente este cutout de personajes en After Effects como con técnica mixta. Realmente es una producción como más, no la ultraproducción. Y es lo padre que reconozcan en el festival como las diferentes propuestas y las narrativas. Está padre que le echan ojo, parece que próximamente ya llega acá a México. Sí. Lo padrísimo de este festival es que de repente tú tienes la oportunidad de encontrarte por ahí con los directores y hasta charlar con ellos o el equipo de... Exactamente. Jesús y yo estábamos en la fiesta de inauguración del festival buscando gente con la que encontrarnos. Y como no somos tanto los que hablamos español, escuchamos una mesa cerca y resultaba que era el director, la productora y la autora de la novela gráfica original en la que estaba Saba, Virus Tropical. Power Paola, para que le echen ojo ahí. Si tenemos oportunidad aquí de postproducirles, pondremos ahí en pantalla un poquito que vean cómo es la estética porque es una novela gráfica tal cual, ¿no? Sí, ha sido llamada la Persepolis Latina, digamos. Es por supuesto una... las comparaciones son odiosas, no le hace 100% justicia a ninguna de las dos películas, pero es una autobiografía de novela gráfica que fue ahora adaptada al formato cinematográfico y cuenta la niñez y adolescencia de una chica en Colombia y Ecuador en los 70s, 80s. Es una autobiografía, está interesante, hasta el formato narrativo está curioso de ver la forma en la que dirigen la película y pues es recomendable, de hecho, no, porque casi cualquier cosa que encontres en el catálogo es una... Vale la pena. O sea, realmente es este festival en donde a lo que entres a ver, puedes hasta no estar tan empapado de qué va a ver y entras o sale y te vas a llevar algo muy bueno, muy buena experiencia. Algo sacas. Y lo que platicamos que hay que agendar con anticipación, pero lo padre es que aunque sean largometrajes, pues correrán tres veces a la semana y si se llena una sala, tal vez pues en la app te dan chance como de escribir cuatro, como apartar cuatro líneas, ¿no? Para que te formes y entres y si no, bueno, hasta que se llena la sala y siempre se llena, siempre se llena. Sí, y que sin embargo, vamos a ser muy sinceros, la experiencia de ir al festival es muy distinta según con qué tipo de credencial de alguna manera vas. Sí, a nivel de acceso, ¿no? Puedes ir, ajá, puedes ir como selección oficial, puedes ir como prensa, que fue nuestro caso, puedes ir con acreditación del MIFA, que es el mercado, o puedes ir, por supuesto, como jurado o como organizador. Pero ir nada más como un mortal, como un espectador, el festival no está 100% pensado para ese tipo de, para el público general. Porque los boletos, si ese es tu caso, los boletos se liberan una hora antes de que empiece la función, puede ser que ya queden muy pocos o que se hayan agotado y van a tener un costo. En cambio, si tienes acreditación, es gratuito. Entonces, es mucho, incluso para la propia gente del poblado de Annecy, es difícil que puedan entrar a muchas proyecciones. Es la pensada para la comunidad. Para la industria, para los creadores, para, entonces, sí, 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 vale la pena ir, pero hay que hacer todo lo posible por entrar en alguna de estas opciones. Sí, para que lo vayan considerando, lo vayan planeando, o sea, 100% recomendable la experiencia, está todo eso de cine. También podemos platicar ahorita más adelante, pudimos ver las propuestas, como toda esta parte de VR se está abriendo muchísimo y le dedican una pequeña área del evento a eso. Por ahí hay algunas firmas, todo sucede, principalmente como que la sede principal es un centro cultural que se llama Bon Lyon. Sí, el centro con una gran sala donde están los largometrajes, también tiene una sala pequeña. La espera está a una tienda de libros, está gente firmando, artistas firmando, se agendan en cierta hora que vaya este país. Hay cafés alrededor donde la gente, todo el mundo tiene su, colgando su acreditación con su cinta amarilla de Annecy. Entonces, es muy fácil ubicar quién está en el festival y conectar, incluso fuera, pues, en espacios alternativos. Tienen esta tradición donde al terminar la jornada, si no estás invitado a una de las fiestas privadas, puedes ir al Café de las Artes. El Café de las Artes. El Café de las Artes, no sé, vamos a traducirlo mejor. En el Café de las Artes se reúne toda la gente que quiere seguir conviviendo y se pone hasta el queque. Sí, llenísimo, está padre la experiencia porque estás en un tumulto lleno de gente que a todos les apasiona la animación. Exacto. Incluso si ahí se llena empiezan a hacerse otras reuniones informales en otros lados, nos tocó por ahí ir a algunos parques, picnics. Nos invitaron a un picnic de Israel, ¿o de dónde se supone que era? Era un parque de noche, pero habían como papitas y galletitas. La gente llevaba básicamente como sus bebidas, sus alimentos y era la excusa. Ajá, cualquier petecto es bueno para seguir interactuando, para seguir haciendo conectes y seguir sacándole jugo al festival. Perfecto. Pues eso como una primera parte, compartirles nuestra experiencia. Ahorita les seguiremos dando más formato. Vamos a hacer una pequeña pausa y un corte para seguir ahorita adelante platicando a lo mejor de lo de VR, la presencia mexicana y latinoamericana que está agarrando mucha fuerza. Y platicarles ahora esta parte tal vez de MIFA, que es todo otro mundo aparte de la parte de la apreciación, de ver las pelis, de que compitan, la parte de los negocios. Y les platicamos qué está pasando ahí con los artistas mexicanos, qué pudimos ver, qué hay. Y también que consideren meterse a estas convocatorias, participar y animarse a ir, ¿no? Y reconocer ahí toda la labor también de Pixelatly que ponen en un stand. Entonces, no se despeguen. Seguimos con ustedes. Esto es Animatón. Y seguimos. Seguimos con esta edición especial de Animatón, enfocado en el Festival de la NECI, nuestra experiencia, lo que fuimos a cubrir, 2018. Y pues les habíamos estado platicando en general de lo que es el festival, pero no hemos platicado de lo que es el MIFA. El MIFA, que es el mercado audiovisual y enfocado al sector de animación, de cine, de animación, de series, que se organiza también ya cada año. Es un evento paralelo que sucede durante el festival y que sucede es un lugar increíble, que es el Palacio Imperial. El Palacio Imperial. Sí. No, se andan con cuentes. Es un lugar increíble. De por sí, todo el pueblito es visualmente algo... Eso es algo que vale la pena destacar. El poblado de ANECI es una chulada. O sea, incluso no habiendo festival, sí es como para irse a descansar un fin de semana, un gran lago, unas montañas. Cisnes, montañas al fondo, castillos. Muy ameno, fácilmente caminable, como, pues, Francia. Un gran destino. Francia. Un gran destino. Pues justo está allá el Palacio Imperial y MIFA, donde se organiza justo este mercado de contenidos audiovisuales. Lo dividiría yo en dos partes. Hay una parte como de expositores donde encuentras escuelas, proveedores de software y de herramientas justo para la industria, desde herramientas de gestión de proyectos o herramientas como Blender o Tumboom. Está demostrando lo más nuevo de su tecnología. Escuelas de estas grandes, grandes escuelas que están ahí también tratando de captar estudiantes que quieran ir y algunos festivales. Y todo un piso dedicado justo a que los países o las grandes empresas o las grandes productoras puedan pagar ahí un piso donde puedan poner un stand. En general que tengan por ahí unas sillas para recibir juntas, para platicar. Y que vaya, pues, ahora sí que toda la delegación de cierto país o de cierta empresa a, pues, ofrecer servicios, a hacer citas, a tratar de prospectar nuevos canales, a vender productos ya concluidos, a ver si encuentran distribuidores o coproducciones. Ese es mi fan. La industria de la animación es muy compleja porque hay como muchos jugadores distintos interactuando, como ya mencionó Jesús. Entonces, el objetivo de este mercado es básicamente tenerlos a todos metidos en un mismo lugar para que se encuentren porque se encuentran. Porque ese es el objetivo. Entonces, tú eres un distribuidor o un productor, estás buscando contenidos, tienes un canal y te pones a caminar por el mercado, te pones a ver qué están haciendo en Corea y qué están haciendo en Perú y qué están haciendo este estudio y este autor. Básicamente, sí, te pones por ejecutivos, con artistas, con tomadores de decisión, con distribuidores, con gente que quiere ir y casi casi llega y te dice quiero comprar una serie para niños en este formato, ¿no? ¿Qué tienes para mí? Y que los stands tienen tal cual en el, por ejemplo, en el caso de México para irnos concentrando en lo que nosotros vivimos muy de cerca y que ves de otros países, pues ya un stand de buen tamaño pero tienes a la mano a lo mejor, ahora sí que catálogo de contenidos que se lleva mucho de Pixelate lo que está sucediendo en Idiotun, pero realmente ahí había una mezcla de los profesionales que están yendo tanto cada quien con sus proyectos y a ver qué, porque hay mucho perfil, ¿no? O sea, la animación mexicana está teniendo como este boom en el sentido de que hay gente haciendo stop motion, hay gente haciendo ya propiedad intelectual con el Cartoon Network, con canales de alta distribución y pues está esa labor justo de ir y ver, contactar con otros países. Está padre, por ejemplo, en este caso que México tiene como una gran fuerza en la parte de stop motion que está teniendo como un gran levantón pues que de repente empiezan a interactuar con otros países que también tienen como esa peculiaridad del stop motion, ¿no? En este caso, no sé, las chicas de Polonia de Momakin, que es una productora también que hacen contenidos, pues se da esa relación y ya se generan a largo plazo como nuevos vínculos, ¿no? Y ese es el objetivo de MIFA. Corrígeme si me equivoco, pero están habiendo varios ejemplos de largometrajes mexicanos en desarrollo que se han hecho en los últimos años donde justamente se trae talento muy específico, cabezas de áreas de otros países con reputaciones probadas. Marek Fritzinger se incorporó a la producción nacional hace algunos años y estuvo participando en Ana y Bruno, estuvo participando en, no sé si hablando de Ánima, en Disney en los noventas, haciendo... Para el Jorobado de Notre Dame. Sí, cosas muy importantes. Y ahora hay otros profesionales de reputaciones probadas que están trabajando con Cinema Fantasma en su largometraje de El Fénix, que están trabajando también creo que con Cráneo en este proyecto que están desarrollando de stop motion. Entonces, son encuentros que se dan muy afortunados en el Festival de ANESI, igual que se dan en todos los otros tipos de convenciones y festivales en escala nacional, como es Pixelatel, del que siempre hemos estado hablando. Sacó Pixelatel a colación porque como estábamos diciendo, han sido los encargados de tomar la estafeta y llevar a México a ANESI. Por supuesto, todo mundo participa, pero Pixelatel son los que dijeron México tiene que estar aquí y empezaron a poner un stand hace cinco o seis años y han sido la cabeza que ha reunido a la participación de varios estudios y ahora este año tuvimos gente de Mighty Animation, gente de Cráneo, gente de Nente, Cassiopeia, Vanilla o Vanilla. Vanilla. Los Insomnia, eso presentando. Bueno, Ernesto Molina. Ernesto Molina, que es su productora, es Gasolina. Gasolina, por supuesto. Entonces, muchos proyectos, de hecho, justo ya que estamos entrando en ese tema y redondeando, aparte del MIFA, de estar este punto como de los stands y la exhibición, se van generando como encuentros, como ciertas, en ciertas salas, a lo mejor se pone algún tema en particular o se abre, a lo mejor se convoca de va a haber a tal hora en esta sala una presentación de tal focus en tal país o atención, van dando ahí, digamos, a lo mejor MIFA o van a decir, reconocen, acá está sucediendo algo interesante y se platica y se organiza, en este caso, Pixel Atle presentó por allá, reunió cinco propuestas de proyectos que están desarrollando contenido original y que consideran que están destacando o que están empujando hacia allá. Algo que vale la pena ver. Se hizo una sesión que se llamó México sin fronteras. Exactamente. Y tuvimos la presentación ahí de cinco estudios destacados que eran, creo que ya los mencionamos ahorita, pero es que está pasando ahí. Sí, son proyectos que están en desarrollo. Es como proyectos que está el concepto y están buscando financiación, proyectos que ya están en producción, en desarrollo y proyectos que básicamente están listos y próximos a estrenarse. De esto último, creo que vale la pena mencionar Viking Tales, que es el proyecto de Mighty Animation que participó en el Ideatune de Pixel Atle y ahí conectó con Cartoon Network y ahora se va a convertir en una nueva serie de IP mexicana como fue un poco el caso de Éxito Reciente de Villanos, pero que con todo respeto a Villanos, Viking Tales se ve deslumbrante. Hay que reconocer que Mighty tiene este modelo de estudio de que es un estudio que ha hecho servicios que ya tiene como una gran capacidad de producción amplia que no solo están viviendo de la apuesta de hacer el contenido original sino que traen como toda ya una maquinaria funcionando a través de los años. Sí, tienen una fuerza creativa y una fuerza de trabajo probada, bien aceitada y... Y buenas creencias porque dan servicio para producir para otros proyectos que no son su propiedad pero que ellos están haciendo tanto publicidades como para series animadas. Claro, han estado trabajando para cosas del odio me parece, también como episodios piloto de proyectos que han estado desarrollando hicieron por supuesto también Juan Futbol también con Cartoon Network si no me equivoco estas cápsulas con este personaje verde de cosas futboleras que tienen también mucho encanto y el proyecto de Viking Tales además me parece que Ivanovich Verduzko que es el creador era director de arte en muchos de estos proyectos de Mighty. fue algo que sucedió adentro que estaba incentivando que su talento proponga las ideas y está para que hicimos el modelo donde propone la idea Mighty digamos como que es la edad para respaldarlo y a competir y a vender y que es eso que es algo que ya está ahorita próximo a estrenarse mostraron por allá entonces Mighty echenle ojo están fundados ellos en Guadalajara y están pues diría que es de los estudios es básicamente el tercer estudio más grande por detrás de Huevo Cartoon y de Anima han tenido un crecimiento increíble en los últimos años y van para seguir creciendo y que ellos están allá insistiendo o sea llevan varias ediciones también yendo yendo para con presencia en el festival exacto y eso sin duda que les ha abierto puertas sí que ahí se ve lo tangible de los resultados porque la verdad es que al inicio sí es una inversión digamos fuerte trasladarse estar por allá al alojamiento y todo pero se ve a largo plazo recompensado en las conexiones que haces en que la gente descubra tu trabajo en ver cómo funciona en otros lados y ir construyendo el propio camino de México en la animación también o sea eso no pasaba ni siquiera el año pasado que hubiera un focus session una sesión dedicada miren aquí está de México y que la intención es que que vaya más gente que está en ANSI y a lo mejor por ahí un distribuidor lo vio y dice ah eso está padre lo quiero llevar a mi país y surjan más negocios o que diga yo te puedo ayudar a consultoría para tu guión o quiero entrarle con lana o quiero traer talento o ver qué sucede esa es la importancia de tener allá la presencia también está el caso de la serie My Brother The Monster Ernesto Molina con Gasolina Studios como estábamos mencionando es también otro caso muy interesante de cómo se pueden aprovechar todas las oportunidades que ya hay en México y en el mundo para ir a hacer crecer un proyecto si recuerdo bien un poco la ruta de Ernesto fue que desarrolló una carpeta que participó en Ideatun que le fue muy bien después participó en una convocatoria de IMSINE para seguirla desarrollando trabajar un poco más y recientemente nada más volvió de presentar en ANSI y con IMSINE nuevamente un apoyo de producción ya directamente de FOPROCINE es un apoyo a serie animada ya se viene dando para series de documental y series de ficción pero serie animada es un caso muy especial y ya nada lo detiene ya tienen una intro animada que presentaron en el festival y pues es otro de los proyectos que le echen ojo que vean y que lo que dice es que realmente se están sumando porque son tantas cosas en juego para que una serie se haga realidad que hay que buscar por todos lados qué modelos hay para hacerlo suceder sobre todo en México que no hay casos tal cual todavía redondos sino que están creándose sobre la marcha exacto estamos descubriendo finalmente en este país cómo levantar un proyecto pues cuáles son los caminos es una industria que está un poco en pañales pero que va creciendo a gran velocidad y que todos estos distintos casos nos van dando una idea pues a los que estamos queriendo desarrollar nuestras propias propiedades sobre qué rutas se pueden tomar y cuáles son los caminos y seguir conectando y además son gente bien chida sí y pues curioso está coincidiendo mucho que muchas veces están pasando en Guadalajara porque mencionamos Mayri también estuvo demente que también están empujando un proyecto de propiedad y traen un modelo muy similar que ellos se dedican a la publicidad que ya traen como digamos técnicamente como la capacidad de producción y que ahora están incursionando en empezar a ver cómo desarrollar sus propiedades presentaron también su proyecto Dog Central también estuvo Insomnia Insomnia que es un caso muy especial el stop motion súper cuidado súper bonito que es muy ambicioso y enseñaron allá por primera vez como un vistazo de cómo luce exacto y se ve muy bien Insomnia es un largometraje de Luis Telles Luis Telles es uno de los autores de lo que se ha conocido como la escuela de Guadalajara que han estado haciendo cortometrajes de animación stop motion durante los últimos 20, 20 y tantos años y han recibido apoyos de Incine les ha ido muy bien en festivales nacionales internacionales y ahora esta generación de la que también es parte de Carla Castañeda Sofía Carrillo Rita Basulto están incursionando en el nuevo terreno digamos para ellos del largometraje del largometraje el formato largo porque comprobado ellos ya a nivel artístico el nivel de estar autores consolidados que suceda a este formato grande y comercial al final bueno como que será una película artística pero tiene que que puede poder suceder ¿no? si 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 han tenido la fortuna de que están empezando a recibir también como el apadrinazgo de figuras tan importantes como Guillermo del Toro que Guillermo del Toro no solamente es un es un autor sino que también es un gran productor productor sí que apoya proyectos que los ve que les ve el potencial y que apuesta que sucedan y sabe de negocios también sabe de sus negocios entonces está sucediendo eso increíble que le echen ojo insomnio buscando esta con Z deletriado insomnio que le echen ojo poppet superbonitos es una superproducción que están planteando ¿no? y que está en desarrollo y también está por ahí vainilla o vanilla que es de Cuernavaca no sé si precisamente de Cuernavaca pero de Morelos me parece que son Gabriel Villavicencio y el proyecto que estaba presentando Color Monsters es un proyecto que también llevan durante un tiempo cocinando dando de vueltas y descifrando porque es una propiedad que está enfocada a niños pero han tenido consultoría con Joan Lof de Pepa Pig que fue productora entonces están dando de forma pero están empujándose ellos también hacen publicidad pero están entrando a la mano de generar contenido de invertir en hacer una propiedad y ver qué sucede desarrollarse exacto muy pronto todo mundo va a conocer el trabajo de Vanilla porque además de los proyectos de serie que están desarrollando este año tienen la oportunidad de desarrollar la imagen y el intro del festival de Pixelatl como ya sucedió en años anteriores en que le tocó asociar Fantasma a Mighty a Cinema Fantasma y ahora es turno de Vanilla ya se puede ver el título el título con sus movimientos de colores en la página de Facebook de Pixelatl y muy pronto conoceremos el teaser completo conocerán a los personajes y toda la identidad que están generando para este año que ellos vestirán el festival de este año con sus colores con su diseño y es una ventana de exhibición para ellos y apoyan que el festival también esté entonces vuelven también parte de como el partnership de Creativity el festival para vestirlo y darle una gráfica y que le echen ojo y eso pues justo nos salta al festival que ya viene próximamente y nos regresa al tema del MIFA que ahí estuvo sucediendo básicamente estos estudios y otros que se sumaron como Cráneo que también está empujando una propiedad de cine de la cortometraje en Stormotion ellos son de Puebla y están llevaban sus puppets increíbles ¿no? un puppet de este tamaño Bruno pero si no conocen el trabajo de Cráneo pueden buscar Elena y las sombras es el cortometraje con el que triunfaron en Morelia me parece hace un par de años para que se hagan un poco una idea de lo que están haciendo muy seguramente ya los han visto estos personajes este ¿cómo se llama el nuevo proyecto? le echen ojo y lo sigan Cráneo estaba también de parte mencionar otros dos artistas mexicanos Sandra Arellano estuvo a través de otra convocatoria que Ventana Sur que es este un movimiento de Argentina que también son pitches presentan como desarrollos de serie bueno estuvo por ahí seleccionado Sant y presentó su proyecto de Grimal King largo animado ¿no? entonces él es artista que ha trabajado para Huevo Cartoon pues siempre proyectos de una gran envergadura en el que necesitas que muchos distintos elementos aporten un poquito para que se vaya haciendo el montón y entonces las coproducciones internacionales es un sistema que en Europa ha funcionado muy bien y que en Latinoamérica se antoja como para que se replique se empieza a abrir ¿no? porque empieza al menos a conectarse a los países ahorita platicaremos también justo en eso del Mifelos Estants que hubo un evento y no quiero que se me escape que otra participación que hubo relevante fue lo que pasó de Animación del Mundo que también estuvo participando un proyecto de Cassiopeo ah el de Ana Cruz ajá estaban presentando también una serie ¿no? en desarrollo que se presenta básicamente también a más gente que estuviera interesada en suceder que el año pasado tuvimos el caso de Robin que él presentó el Tigre sin rayas y que ya está sucediendo ¿no? en una coproducción exacto si es que si se concretan cosas pues efectivamente Robin Morales el año pasado estaba buscando apoyo para un cortometraje y pegó en Annecy y se fue a un año a desarrollarlo a Francia y ya está muy cerca de concretarse ese proyecto entonces hay que tomar esas oportunidades Ana Cruz presentó su proyecto de serie que está desarrollando con Cassiopea pero también estuvo presentando Insomnia porque también estuvo participando en este largometraje y por ahí bueno en competencia no tuvimos mucho no tuvo oportunidad de verlo pero había contenidos concursando yo sí reconocerlo otra parte que regresamos nos platica de eso y también en la competencia en largometraje fuera de competencia pero en exhibición Ángel en el reloj entonces presencia de México hubo mucha, mucha es increíble hasta estudiantes que están por allá en Europa haciendo su carrera o empezando a estudiar y creo que son compadres compatriotas sí los futuros grandes creadores de este país ahorita seguiremos con la plática vamos a hacer ahí una pausa y le seguimos cortinillas que les encanta vale pues estamos de regreso les estamos platicando de todo lo que pasó con la presencia mexicana nuestra experiencia de estar por allá cubriendo de estar viendo montones de cosas no nos la acabamos de estar platicando todo lo que hubo un montón de fiestas de lanzamientos de contenidos y por ahí estamos mencionando que también había gente en la selección oficial en las proyecciones tres cortometrajes tres cortometrajes estuvieron en la selección el artificio de Andrea Robles el artificio se empezó a presentar un poco algunos avances en el festival animasivo hace un par de años porque Lucía Cavalcini antigua directora de ese festival produce el cortometraje y es como un juego con lo onírico de alguna manera en una técnica 2D blanco y negro y básicamente hay ojos y pececitos es un asunto ahí como como pues como surrealista me parece que sería a lo mejor una palabra más apropiada es curioso porque los tres cortometrajes mexicanos tienen una técnica similar como como tradicional 2D como de como de lápiz blanco y negro pero que más más artesanal pero que temáticamente van por lados muy distintos tenemos este asunto surrealista el artificio pero tenemos también 32R Beat de Víctor Orozco Ramírez que se estuvo presentando recientemente ya en el festival de Guadalajara si recuerdo correctamente y que es más un poco una reflexión como como una especie de ensayo fílmico que que toma elementos del internet digamos en parte de la película son videos que han sido virales ok este con rotoscopia y una voz en off que va bailando como todo un discurso y una reflexión muy vigente digamos y que vale la pena también conocer y por último tuvimos cielo de Miguel Anaya Miguel Anaya si no lo conocen es ya uno de los autores consolidados de los cortometrajes mexicanos ha sido nominado y ganador del Ariel en algunas ocasiones ha estado presente en Morelia y en Guadalajara durante muchos años y tiene también la peculiaridad de que maneja estilos muy distintos lo he visto haciendo me parece que stop motion y CGI y 2D y está está muy abierto digamos exacto a adaptarse a lo que va sintiendo el que funciona mejor para lo que quiere contar en cada ocasión en el cielo es la historia real este seguramente van a tener oportunidad de encontrárselo en festivales nacionales para que para que cada quien lo vea y lo juzgue a su manera y tuvimos también un largometraje fuera de competencia que fue El ángel en el reloj que es una propuesta de narrativa un poco más orientada como a causa social como con esta temática de cáncer y por allá estaba también su director promoviendo la segunda ocasión del año pasado teníamos a Ana y Bruno que estaba también fuera de competencia pero que estaba buscando justo que lo pudieran ver otra gente y que lo padre es que se vean estos diferentes estilos de cine que se está haciendo en México y más gente o sea que más nos encontramos por ahí estudiantes gente que está el año pasó también padrísimo le mencionamos Gobelán también el año pasó que estamos por allá en Ana y Bruno conocimos a este estudiante que es el primer graduado mexicano que está haciendo apoyado hay una beca de parte de Guillermo del Toro pero él está recibiendo él fue el primer no el primer graduado él anunció me parece como que funciona también un poco como para comunicar eso pero el caso fue que está estudiando allá me parece que ya concluyó pero él fue como parte también elemental durante Ana y Bruno en esta transición de este proyecto que tuvo estas pausas y de repente tenía estas complicaciones tecnológicas de que pues nos alcanzaba el tiempo y tenían que cambiarse emigrarse a otra aplicación él estuvo muy presente como en todo ese proceso pues es talento joven que conocimos por allá el año pasado y que está padre que estamos viendo gente allá que también le está apostando a irse a formarse pues lo padre sería que toda esa banda también en algún momento retorne a compartirlo exacto que no tengamos fuga de talentos entiende uno perfectamente porque quieren recibir formación en el extranjero los jóvenes creadores pero vayan absorban todo lo que puedan y regresen a incorporarlo en la industria nacional los necesitamos aquí para seguir construyendo cada vez hay más oportunidades no ha habido nunca en la historia de la animación mexicana una mejor época que la actual y va a seguir creciendo no tiene por qué detenerse y es lo que estamos viendo y estamos pasando y que ojalá te comentaba ahorita así fuera de cámara que me quedaba como con esta sensación de que el año pasado había estado muy padre mucha presión muy fuerte y decía ¿será que el próximo año se compare? se va a sostener se va a sostener y afortunadamente sí lo que decía fuimos casi 30 mexicanos eran 27 26 y los que pues te digo de récord no sabemos quién a lo mejor andaba por ahí que a lo mejor no nos cruzamos sí por supuesto entonces este pues ojalá los invitamos a que sigan atentos como a las convocatorias que hay que se inscriban y no solo en ANSI en todos los festivales que siempre les andamos platicando y recomendando también algo que pasó allá fue que se anunció la segunda ronda de premios Quirino que va a anunciar próximamente su convocatoria que es un festival que nace pues bueno es el festival que celebra la animación iberoamericana José Luis me parece que se llama Parías de Good City Wire que es en España y viene también como en cierta forma de la mano de Pixelatil este evento sucede en España la intención es que en próximos años esté migrando entre los diferentes países que conforman como a toda esta comunidad hispanoparlante pero buenísimo y este año también nos tuvimos oportunidad de estar por allá mucho mexicano y se va a lanzar nuevamente entonces para que apuesten a entrarle o sea que en cuanto esté la convocatoria seguro si siguen nuestras redes se van a enterar y que le entre porque allá también se anunció José de Pixelatil estuvo como vocero también de Quirino por allá presentando y padre también que está sucediendo esta unión entre países se nos fue ahorita platicar que hubo un cóctel de la hora feliz latina en MIFA se juntaron básicamente donde está el stand de México están los en esa misma esquina está Brasil Argentina Chile el acomodo no es gratuito pues están pensando en que MIFA funcione de una manera orgánica y entonces juntaron a todos los latinos los menores metros cuadrados posibles y se armó la obra feliz porque todos sacaron claro México llevaba por ahí unos mezcales exactamente el mezcalcoch llevaban los diferentes países sus bebidas ahí espiritistas comidas y bebidas tradicionales para compartir con los demás para seguir haciendo redes bocadillos los dulces diferentes cosas de la gastronomía de los países se sacaron para compartir y que la gente se conociera ahorita a lo mejor por ahí les vestimos que tenemos un timelapse que estabas grabando ahí y se llena sí un montón de gente un montón de gente pues es que uno pone alcoholito y las masas no se pueden resistir es inevitable y está padre que se organiza muy bien organizado porque obvio todos los países también quieren atraer la atención y hay las diferentes horas felices entonces también había que de Japón la obra del sake que si vayas al stand de Grecia para probar sus bebidas pero sí hay una lógica en qué día a qué hora para que no se encime todo y no se encime todo entonces pues padrísima la experiencia no nos da ni una hora que duró este programa especial para cubrirlo para cubrirlo todo por ahí nos invitó Google a entrevistar a sus directores para sus experiencias VR que ya podrán ver en el canal ya tenemos publicado ahí un contenido y estaremos subiendo más testimonios de los directores que nos platican de esto eso es otra pues también también hay un lugar donde puede uno tomar como la posición del fan que disfruta mucho el trabajo de otros grandes autores y de pronto acercarse y platicar la entrevista que sacamos en designar de Google Spotlight es con Jan Pincaba Jan Pincaba en este caso está dirigiendo Piggy pero es originalmente el autor del cortometraje de Pixar Getty's Game de este viejito que juega ajedrez contra sí mismo y que ponían antes de la película de bichos me parece yo era un niño que veía eso y estaba completamente fascinado y ahora me tocó ponerle un micrófono sí de repente nos estamos muy bien nos regalaron un libro de arte con toda la historia que va ahorita de Google Spotlight el año pasado estuvo Jorge este año increíble padre así que mencionar esa anécdota fue buena que yo también traía mi playera de las chicas super muertas de Jorge y la reconoció él y dice yo también tengo una y va y se la cambió para la entrevista lo van a ver en pantalla y reconocer el arte de Jorge el clásico diseño de Jorge Gutiérrez y padrísimo échenle ojo a este tipo de contenidos esta vez nos quisimos platicarles más de la presencia mexicana pero suceden muchísimas cosas de diferentes países conocimos gente de Ecuador estuvimos conviviendo con gente súper joven o sea miren nada más el grosor de los programas todo esto es contenido chavos o sea no te lo acabas cuántos kilos pesa esta cosa es una locura para muchos intereses ahí diferentes y pues es súper recomendable el festival entren a sus convocatorias síganos sigan la post cobertura también si entran al designar por ahí navegan en el sidebar si están en el digamos como en el explorador web encontrarán como un botoncito que dice cobertura especial en sí y si entran verán todas las notas relacionadas y pues montones de cosas desde los contenidos destacados que hubo por allá por ahí luego les compartiré también tuvimos oportunidad de pues de ver más cortos que les recomendamos ahí que tenemos notas de cobertura Trevor Jiménez que con su cortometraje Weekends ganó ah claro pues los ganadores del festival sería bueno hacer una nota Weekends de Trevor Jiménez Trevor trabaja en Pixar y en su tiempo libre se armó un cortometraje y le ha ido muy bien en muchos festivales y Annecy no fue la excepción no solamente ganó el premio el jurado sino también el premio de la audiencia sí y entren a designar y si hay una nota que dice conoce a los ganadores de Annecy de 2018 entrenle está por ejemplo MIFA pueden ver el crecimiento un tanto en cuestión de estadísticas de que hubo hubo reuniones también de Women in Animation que es este movimiento que trata de meter todo este tema de cómo está la industria siendo movida por las mujeres está increíble pues entrenle ya tenemos por ahí la nota de Piggy tuvimos lo que pasó con los estudios mexicanos las personalidades que hubo por allá algunos cortos que recomendamos premios Kirino The Magnificent Cake por ahí no tuvimos oportunidad de verla pero tenemos por ahí unos trailers publicados y notas entonces echen de ojos los invitamos también a que entren a la red de Designare Media que es designare.com el blog donde podrán seguir esto y todo el año vamos a seguir con más eventos y coberturas por ahí es que nos vamos a Seagraph que es otro evento grande más enfocado a la parte de digital y acá en México seguiremos con Pixelatus y tenemos ideas de seguir empujando este animatón estamos buscando animatón que nos compartan que se suscriban que nos dejen sus comentarios como siempre ideas que les gustaría ver como ven nos tuvimos que mudar ahora de sede y estamos buscando nuevamente a rafón la segunda temporada si usted quiere apoyar animatón no dude en contactarnos todo es bienvenido este estudio está muy bonito pero puede ser más bonito gracias a usted y si no simplemente con compartir el contenido en sus redes sociales ya nos vamos a sentir muy contentos y muy agradecidos pues me parece que pues ahí están nuestras conclusiones síganos porque vamos a seguir ahí activos no sé si quieres añadir algo más y si no nos vamos despidiendo que bonito estar de nuevo aquí con ustedes y yo sé que es difícil siempre volver a empezar pero animatón tiene una energía mágica por dentro y es muy muy agradable volver a echarlo a andar entonces esperemos vernos muy pronto nuevamente yo fui Bastián Pascal me pueden encontrar como arroba school cool en distintos sitios de internet como facebook y twitter y tumblr e instagram youtube naturalmente vimeo y mis redes personales arroba dame dame mne si quieren contactar directamente conmigo si quieren ver un poco de mi trabajo www.damejesus.com y todo lo que hacemos de designare que es como este proyecto de difusión y de apoyar a la industria entren a arroba designare en cualquiera de sus redes de preferencia echenle ojo mucho contenido en youtube seguiremos apujando el animatón muchos festivales y pues gracias por vernos gracias por estar con nosotros animatón se despide chao chao Gracias por ver el video.